¡Suscríbete! 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 La pelota que se eleva, Linderos del área Todavía la pueden controlar los Cholos Lo consiguen, se apoya Otra vez Linderos del área Se da la vuelta, peligroso Sin embargo ahí se defiende Y todavía Monje que lo intenta defiar Siga de los Cholos en propia puerta Posteriormente el hombre de los Cholos ¿Quién gana? Pelota en medio terreno Se va a apoyar, ahí se meten problemas Dos guerreros contra Cholos Viene el ataque, el disparo Y el gol Están buscando los Cholos Linderos del área Puede venir el disparo En el centro Rechace del arquero Y todavía lo intentaba Sin embargo no hace un buen contacto con la pelota Uno tiempo Parece buena posibilidad para los Cholos Pelota filtrada Está a modo, el disparo Y era aún fuera de lugar Ahí se alcanzó a escuchar El silencio La pelota de arriba El servicio El remate que no llega Se pierde la pelota Y se pierde la oportunidad Miren los de Obregón Nuevamente pelotazo hacia el frente Va a llegar el hombre de Cholos Sobre la salida del arquero Por la banda de la derecha Intenta desbordar Ya le cayeron dos a uno Logra sacar la pelota Puede venir ahí La diagonal Intenta disparo El arquero que contiene Pelota para los visitantes La banda de la izquierda Cuando el árbitro dice ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!